La Marquesa de Chocolate es uno de los postres más populares de Venezuela. Ella está siempre presente en las piñatas, en los cumpleaños o en cualquier otra celebración. La Marquesa es muy fácil de preparar y es siempre bienvenida. Por eso hay tantas recetas de Marquesa. Pero para mí esta es la más deliciosa, la que hago una y otra vez. Derrito el chocolate con la crema de leche en baño de María. Agrego la leche condensada y sigo cocinando sin dejar de remover hasta que la mezcla espese y se vea muy cremosa. Ahora retiro la olla del fuego, incorporo la mantequilla, la integro bien y la dejo enfriar un poco. Para armar la Marquesa, remojo ligeramente las galletas en leche y formo la primera capa en el fondo del molde. Luego la cubro con una capa de crema de chocolate. Formo otra capa de galletas y otra de chocolate. Y así sucesivamente hasta utilizar todos los ingredientes. Mi Marquesa duerme en la nevera durante toda la noche y al día siguiente se viste de fiesta para la celebración con más galletas trituradas. Divina la muy celebrada Marquesa de Chocolate, con todo el sabor de nuestro cacao venezolano. Marquesa de Chocolate. Gracias por ver el video.